¿Es realmente útil usar un escritorio eléctrico elevable? ¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes a la hora de usar un escritorio eléctrico ajustable para trabajar de pies? ¿De verdad se trabaja mejor? ¿Qué te voy a hacer de pies o sentados? Hoy hablamos de escritorios eléctricos elevables. He probado uno por un mes y te voy a contar mi experiencia. Pero antes, yo me llamo Fabrizio Escollo, tengo 11 años de experiencia como emprendedor digital, ayudo personas y empresas a crecer sus negocios. Si te interesan contenidos como estos, sígueme y suscríbete a mi canal. ¡Vamos al grano! Hace años conocí a los Tending Decks, estos escritorios que tienen un motor que permite cambiar la altura simplemente pulsando un botón. Varios amigos lo usan desde años, me han hablado súper bien de estos tipos de escritorios, entonces he pensado, bueno, yo también lo pruebo. He comprado uno, por un mes cada día he usado el escritorio y comparto aquí mi experiencia. Spoiler, mis amigos tenían razón. Súper positiva como experiencia. Ahora te cuento todo en detalle. Como ya sabrás, existen muchas empresas que se dedican a la construcción y personalización de escritorios eléctricos ajustables. Yo, pero por este test, quería algo listo y económico. Entonces, simplemente he ido al Ikea y he comprado el escritorio Rodulf. Ese es el nombre del tipo de escritorio, Rodulf. Pero, al mismo tiempo, este vídeo no quiere ser una reseña técnica porque ya hay muchos vídeos por YouTube, por ejemplo, que hablan técnicamente de las funcionalidades y de las características de los escritorios. Aquí me gusta compartir con vosotros la experiencia. Después de un mes de utilización constante, puedo decir que mi experiencia es positiva. Lo importante es entender qué tipo de actividades hacer de pies y qué actividades hacer sentado. Las actividades que hago de pie son aquellas en las que no necesito una gran concentración, como por ejemplo, llamadas, videollamadas con equipo o enviar correos no tan importante o, por qué no, también grabar un vídeo. Este vídeo en este momento lo estoy grabando de pie, con el escritorio elevable que está arriba. En cambio, las actividades que requieren más concentración, como por ejemplo, leer o escribir un correo súper importante o escribir el texto de este vídeo que ahora mismo estoy grabando, son actividades que consejo, según mi experiencia, hacer sentado. ¿Y la productividad? Bueno, la verdad es que a nivel de productividad no siento mucha diferencia entre trabajar solo sentados o mezclando momentos sentados y momentos de pie. La productividad creo que más o menos es igual. Lo que siento mucho, mucha diferencia es a nivel físico. Eso sí. Veamos entonces las ventajas y los inconvenientes a la hora de usar un escritorio ajustable. Empezamos con las ventajas. Primero, menor estrés físico. Esta ventaja la mencionaba antes y para mí es la más importante. Segundo, transformar el trabajo en una actividad no solo mental, sino también que incluye en parte todo el cuerpo. Tercero, la posibilidad de experimentar nuevas rutinas en nuestro estilo de trabajo. Este es un canal que habla mucho de experimentación, entonces cuando hay que experimentar, estamos felices, ¿no? Por supuesto, pero hay también inconvenientes. Gracias a este mes diario de experiencia, yo diría en general que hay dos grandes inconvenientes. Primero, el precio. Estos escritorios con motor son más caros que los escritorios tradicionales. Es verdad, pero que muchos escritorios tienen como 10 años de garantía y los beneficios a nivel de salud son importantes. Entonces puede ser que a nivel económico esta inversión merece la pena. Digo inversión porque, como he dicho, hay beneficio, no es solo un gasto. El segundo inconveniente es más a nivel de experiencia. Te digo, está bien levantarse, moverse, pero es importante al mismo tiempo cuando uno se levanta, andar un poquito, caminar. Con actividades, por ejemplo, llamadas con membro de mis equipos, esto se puede hacer. Claramente no me pongo caminando por todo el cuarto, pero si uno se queda así, solo, por ejemplo, escribiendo sin moverse, después de 15 o 20 minutos, tú sientes tus piernas que son rígidas como madera. Entonces, sí, está bien levantarse, pero ojo, muévete también un poco, porque si no lo vas a sufrir, esto sí. Es el inconveniente más grande que yo diría a nivel de experiencia y de uso de estos escritorios ajustables. Antes de terminar, te recuerdo que hablamos en manera más profunda de optimización de trabajo, de crecimiento empresarial, de crecimiento personal, de growth hacking, de experimentación en mi academia online. Dar un vistazo a mi página web, fabrizioscoyo.com, ahí puedes encontrar toda la información. Para terminar este vídeo, una consideración final. Los escritorios eléctricos ajustables, expandibles, con motor, están guay. Mi experiencia fue positiva, lo repito, pero al mismo tiempo no es suficiente tener este tipo de escritorio para poder optimizar el trabajo a nivel mental, a nivel físico, a nivel de organización. Yo, por ejemplo, estoy integrando el uso de un escritorio eléctrico elevable con el método Pomodoro. No voy a repetir lo que es el método Pomodoro porque ya hice un contenido sobre este tema. De todas maneras, si estás interesado y estás escuchando este contenido por podcast, puedes encontrar el enlace en la nota de este episodio. Mientras, si estás mirando todo por vídeo, puedes mirar más vídeo, más contenido, más detalles sobre el método Pomodoro, haciendo clic aquí.